Sí, sí, bueno, nosotros tenemos la convención que tenemos todos los años, digamos, este 24 de marzo, vamos a tener la convención provincial, a donde vamos a conversar no tan solo de temas políticos, sino algunos temas de adaptación de carta orgánica y demás a leyes nacionales, como el tema de la igualdad de cupo, en el tema de los partidos y demás, entonces se va a trabajar en eso y en algunas reformas para actualizarla y modernizarla la carta orgánica. Y por otro, bueno, conversaremos de cuestiones políticas, que ya venimos de la convención nacional y del consejo nacional que tuvimos la semana pasada, pensando en que las elecciones puedan ser en marzo y si eso es así, vamos a estar con pasos en diciembre. Así que, bueno, vamos a charlar, vamos a ver de fortalecer el espacio, vamos también a conversar, de empezar a trabajar seguramente ya pensando también en la reelección del presidente para el 2019 y también en buscar el mejor candidato de Cambiemos aquí en Catamarca. Y bueno, si no nos ponemos de acuerdo con un hombre o una mujer en especial, seguramente tendremos pasos a partir de cuando disponga la provincia del llamado a elecciones. Si es en octubre, serán en agosto junto con las nacionales, y en el caso de ser en marzo, serán en diciembre, de acuerdo a la anticipación de que lo fije la provincia. ¿Se van a manejar varios planes en este sentido, teniendo en cuenta la posibilidad de que vaya por la reelección, reen reelección la gobernadora? Sí, sí, por supuesto, se van a manejar alternativas, pero bueno, esa es una decisión del peronismo. Si el peronismo lo va a llevar a Lucía de nuevo, si va a ser Raúl Jaliro, si va a tener algún otro candidato, digamos, eso es una decisión del peronismo, no nuestra. Nosotros tenemos que buscar el mejor hombre con el mejor programa para tratar de tener una alternativa a la sociedad que sea superadora a la actual, ¿no? Bueno, en el tema del frente cívico, el radicalismo también tiene la convención y parece que las cosas no están del todo bien. Bueno, ellos son un partido que tiene diferentes sectores, digamos, adentro, líneas internas, que componen el radicalismo, que seguramente tendrán que dar su debate, porque bueno, el radicalismo que es uno de las patas fundamentales de Cambiemos en la provincia, junto con el PRO, además de la coalición cívica, por supuesto, empieza con un proceso seguramente de recambio y ahí está el debate que se está dando, digamos, están buscando seguramente que nuevos líderes asuman el desafío que viene para el futuro.